Señor Rector, Comunidad Universitaria de Burgos, autoridades, amigas y amigos. La Universidad de Burgos celebra su vigésimo quinto aniversario. De todo corazón, felicidades, enhorabuena y gracias a cuantos habéis contribuido a dar vida a esta casa durante todo este tiempo. Lo que quiero, lo que debo concretar en las personas del actual rector, doctor Pérez Mateos y de sus predecesores, los rectores Zacristán, Leal y Murillo. En 1994 se hacía realidad una gran ambición colectiva de los burgaleses que entendíamos que Burgos tenía entidad y masa crítica para contar con su propia universidad como factor esencial para su progreso. Un deseo articulado a través de una muy activa asociación de amigos y que contó especialmente con el impulso eficaz de notables personalidades de la vida burgalesa entre las que sin duda una de las más destacadas fue precisamente Juan José Laborda. Investido hoy con toda justicia, doctor honoris causa de la universidad a la que siempre ha estado vinculado como profesor e investigador y también desde sus relevantes responsabilidades políticas y de Estado en las que ha sido y sigue siendo un ejemplo de superación personal, de brillantez intelectual, de la dignidad del oficio público y también del valor superior de la concordia. En aquel momento fundacional el conjunto de Castilla y León daba un salto también en su autonomía. Dos meses antes de la ley que creó la Universidad de Burgos se aprobaba la modificación de nuestro Estatuto de Autonomía que nos atribuía competencia en materia de universidades. Comenzaba así a forjarse un sistema autonómico de educación superior con principios comunes, pero dentro del cual cada universidad era y es única. En estos 25 años la UBU se ha empeñado en demostrar que no hace falta ser una universidad grande para ser una gran universidad, labrando su prestigio con muchos éxitos como la concesión del Campus de Excelencia Internacional junto a León y Valladolid, su inclusión por primera vez en el World University Ranking 2019, sus crecientes indicadores sobre rendimiento de los alumnos, capacidad de investigación del profesorado y conexión con el entorno, o por fin su reconocido compromiso con la ética, la transparencia y la cooperación al desarrollo. El mérito principal de todos estos logros es de sus profesionales, del esfuerzo del personal docente e investigador y de administración y servicios, y también de los sucesivos equipos rectorales, entre otras cosas por su responsabilidad en la gestión económica, que ha permitido preservar, incluso en los tiempos más duros de crisis, la salud financiera de la universidad, administrando muy correctamente los recursos transferidos desde los presupuestos públicos para financiar tanto sus gastos de funcionamiento ordinario como sus programas de investigación y los de inversión en nuevas instalaciones y equipamientos. Este último esfuerzo ha contribuido, y esto también hay que destacarlo, a recuperar para Burgos y los burgaleses edificios muy emblemáticos de nuestro patrimonio que llegaron a correr el riesgo de perderse. Como este mismo Hospital del Rey, uno de los más importantes del Camino de Santiago, cuya restauración mereció en su día el Premio Europa Nostra. O el Hospital de la Concepción, que con la colaboración de la universidad será la futura sede del nuevo Archivo Histórico Provincial. O el antiguo Hospital Militar, vecino a este campus y que fue cedido por la Junta en el año 2013. En el campo de la docencia, la universidad cuenta hoy con una oferta muy competitiva de grados, másteres y programas de doctorado. El pionero pacto, querido consejero, que suscribimos en 2016 con todas nuestras universidades, ha encauzado la evolución de las titulaciones y ha permitido a la UGU seguir mejorándolas. Ahí está ese ilusionante nuevo grado de Ingeniería de la Salud o los nuevos y atrayentes másteres en materias relacionadas con la economía circular, el desarrollo humano sostenible o el Big Data. Esta competitividad es esencial para continuar captando alumnos en un contexto demográfico desgraciadamente adverso también para las universidades. Lo que pone de relieve, a su vez, el gran acierto de esta casa en su apuesta por la formación a distancia. Como primera universidad pública de Castilla y León en implantar grados online que hoy la permite acumular casi el 80% de los alumnos semipresenciales o a distancia de nuestro sistema universitario público. En el ámbito de la investigación, la trayectoria de la Universidad de Burgos ha sido impecable. Sus grupos de investigación reconocidos y sus unidades de investigación consolidada destacan por la alta calidad de su producción científica. Con logros como haber duplicado en la última década el número de publicaciones en revistas de alto impacto, cifras excelentes de publicaciones interdisciplinares o el reciente sello de calidad otorgado por la Comisión Europea a su gestión del talento investigador. Una historia de éxito en la que, modestamente, la Junta ha podido colaborar a través del apoyo a más de un centenar de contratos de personal investigador y a más de 230 proyectos. Al mismo tiempo se desarrollaban las infraestructuras de investigación, tanto las que son comunes a todas las universidades, la red de ciencia y tecnología, el uso compartido de equipamientos científicos vía infrarred o el consorcio de bibliotecas Bucle, como las específicas de la Universidad de Burgos, entre las que destaca ese centro de investigación en biotecnología alimentaria, dotado de equipos punteros para investigar sobre la seguridad alimentaria, el desarrollo de nuevos productos y alimentos y su incidencia sobre la salud. Pienso, querido rector, que en esta área de la investigación sería muy oportuno continuar potenciando vuestra relación con el CENIE y con todo el proyecto Atapuerca. Un CENIE en cuyo consorcio la comunidad ha cedido una parte de su presencia a la UBU. Siempre es muy hermoso para un burgalés pensar en una mayor confluencia de dos proyectos tan hondamente sentidos por los burgaleses como los de su universidad y el de Atapuerca. Y también sería bueno buscar fórmulas para que la universidad estreche vínculos con los centros tecnológicos de nuestro entorno, el ITCL de Burgos y el centro de Miranda de Ebro. Por otra parte, y con un protagonismo muy importante de su Consejo Social y de su propia Fundación General, la universidad ha sabido crear intensos lazos con el tejido productivo burgalés y dentro de él con sus grupos industriales más importantes, algunos de los cuales son líderes globales. Y todo ello, como ya se ha dicho aquí, está redundando en el desarrollo económico de la provincia y su convergencia progresiva con Europa. También es preciso valorar los datos positivos alcanzados en el marco del programa TQE de Transferencia del Conocimiento. Pues es muy notable que la universidad pública más joven y de menor tamaño de Castilla y León aporte hoy más del 25% de todas las solicitudes de patentes o casi el 22% de los nuevos contratos de licencia de sistema y que alcance datos excelentes en registros de software, de presentación de proyectos de innovación con empresas o en facturación a estas por contratos de IMAX de Masí y de consultoría. Nuevos motivos que acreditan que esta institución está preparada para afrontar el futuro. Y así debe ser, pues llegan tiempos de cambios profundos y veloces, nuevas vueltas de tuerca de la revolución tecnológica y la globalización, grandes desafíos medioambientales y de orden demográfico que nos exigirán, por ejemplo, seguir mejorando, en el caso de las nuestras, la conexión de las universidades con el sector primario y con la agroindustria, con medidas como las que se van a iniciar a través de los convenios que recientemente hemos suscrito para impulsar la bioeconomía. Las universidades, en fin, tenéis la responsabilidad de liderar esa transformación social, de buscar y ofrecer respuestas a ese nuevo mundo que ya estamos viviendo. Solo así podremos alcanzar un crecimiento más inteligente, más sostenible y también más humano. En estos 25 años, la Universidad de Burgos ha demostrado ser uno de los principales activos del saber y el conocimiento de Burgos y de Castilla y León. Ha sabido abrirse paso y vincularse a nuestra sociedad y a sus grandes retos de futuro. Ha contribuido a un sistema de educación superior cada vez más especializado, fuerte y competitivo. Con una enseñanza más personalizada que aúna la formación en valores y una firme apuesta por la empleabilidad. Con una labor de investigación de calidad contrastada que junto a la innovación empresarial es la base del esfuerzo tecnológico de la comunidad. Con una transferencia del conocimiento que es clave de progreso y de futuro y siempre desde una clara concepción de la Universidad como servicio público fundamental. Creo, queridas amigas y amigos, que son motivos más que suficientes para que estéis orgullosos. Felicidades una vez más por esa trayectoria iluminada por el ejemplo y el saber de doctores honoris causa como Juan José Laborda. Ahora toca el futuro. Seguir caminando muchos años más para cosechar nuevos éxitos. Porque, como afirma el propio lema de la Universidad, la verdad está en el camino. Muchas gracias. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias.